Este año Interactivos 19, comer contra el colapso, está tratando la temática de la alimentación. La idea precisamente es que buscamos proyectos que trabajaran con el tema de la alimentación desde un punto de vista especulativo, más con una base agroecológica y trabajar precisamente la alimentación como un instrumento de cambio, como una herramienta que permitiera evitar o al menos aliviar el colapso medioambiental, económico y social al que nos vamos a enfrentar. Mi nombre es Almendra, soy argentina y soy parte del equipo de BioLeft. BioLeft busca generar una red de semillas comunes y abiertas a través de dos instrumentos, una plataforma web para el registro, mapeo, intercambio y mejoramiento colaborativo de semillas y también un conjunto de licencias para la apertura de estas semillas y evitar su futuro patentamiento. Alimapping cuando surgió al principio, pues básicamente lo que pretendía era un poco plantearse cuál es la relación entre las ciudades y lo que comemos, que al final es como algo que en general no queda muy visible. Y al final el resultado ha sido que proponemos una guía, un tour a través de una serie de barrios de Madrid junto con una audioguía en la que abordamos desde lo que es el conflicto medioambiental que provoca la alimentación, qué cosas ocurren en Madrid en concreto relacionado con eso y qué iniciativas están desarrollando los vecinos que de alguna manera ofrezcan resistencia al modelo alimentario hegemónico que hemos visto que es muy tremendamente nocivo. Bueno, yo he tenido el trabajo más fácil de todos, creo que. Básicamente, yo he estado aquí como mentor, así que cuando las personas tienen preguntas sobre cómo pensar en sus proyectos más fáciles, yo he sido una de las personas que pueden hablar sobre cómo pensar en sus proyectos. Sí, sí, yo he estado interesada en, por ejemplo, cómo el grupo de biomateriales, el grupo de biomateriales ha estado buscando usar la comida para crear nuevos textiles o tipos de textiles, y el grupo con FuturDust, la kitchenette de FuturDust, he estado disfrutando de ver su proceso sobre los desafíos de trabajar con la comida y considerando diferentes escenarios futuros sobre el uso de la comida en la comida. Orgullo de Huerta es un proyecto que será un documental web interactivo con animación 3D y contenidos de documental para visibilizar y reflexionar sobre la competición entre el suelo agrícola y el suelo urbano en las áreas metropolitanas de las ciudades. El taller ciudadano de Interactivos 19 tiene un funcionamiento muy orgánico en el sentido que llegan proyectos que algunos son una idea, una idea que se tiene que materializar en un prototipo y otras son una idea que ya tiene un cuerpo como bien desarrollado. Se hace una sesión específica para intentar calibrar esa viabilidad de cada proyecto y los primeros días después de estas sesiones lo que ves es que la energía de la gente se queda así como un poco descolocada y les acompañas en encauzar, en encaminar, en animarles a que sigan desarrollando. Mi nombre es Pilar San Pablo y estoy aquí como promotora de un proyecto, pero lo comparto con Ana Teresa López Pastor y presentamos un proyecto que se llamaba Consuma Conciencia. Era un proyecto pensado para tratar de diseñar una campaña de comunicación dirigida a jóvenes para contarles que nuestra dieta influye en el planeta y que la manera en que estamos consumiendo alimentos y produciéndolos nos puede llevar al colapso y era un desafío que teníamos entre manos. Y esto es lo que presentamos como proyecto. Mi nombre es Emiliano Moretti, de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Vine con el proyecto de reutilización de residuos cerveceros, que luego el nombre mutó a coproductos cerveceros para que este elemento no tenga un menor valor. Lo que buscamos es equiparar en cuanto a lo que es cerveza y el producto que podemos obtener con otros productos que originalmente se utilizaban como desechos y unificarlos en un mismo consumo, ya sea el snack de un trago cervecero, como surgió ahora, que es el nacho que ha usado o una barra de cereal. El seminario lo que ha tratado de hacer es, primero, describir cuál es el marco de la agricultura industrial mayoritaria ahora mismo, ver cómo ese marco es un marco que tiene poco futuro, cómo hay una situación de colapso sistémico que está empezando a desarrollarse, que hace, entre otras cosas, que nuestro modelo alimentario no vaya a poder funcionar como estaba funcionando en la actualidad, y a partir de ahí que otros modelos emergen, modelos que sean no solamente capaces de resolver nuestras necesidades alimentarias, sino además de hacerlo de manera justa. De manera que el seminario ha intentado hacer ese recorrido narrativo, pero a la vez planteando no solamente unas miradas macro, sino también unas miradas micro, con experiencias concretas de lugares distintos del planeta en los que se están realizando ya cosas que tienen que ver con la agroecología. Bueno, mi función es de dar apoyo técnico, sobre todo con el tema de materiales, les gestiono toda la compra del material y también les ayudo si tienen problemas con el uso del material, y también en la asesoría para temas más tecnológicos, sobre cómo orientar el proyecto, la plataforma. El proyecto, La Kitchenette de Future Dust, es para diseñar y crear un sistema de alimentación de plástico usando la tecnología de deshidratación y deshidratación, y después de hacer el plástico, podemos usar nuestra imaginación de creativamente reformar la apariencia de la comida y arreglar el sabor de la comida con sorpresa. Y también nos proporciona una manera de re-evaluar nuestra mafología de la cultura de comer y comer. Es de cuidar un poco al grupo y preparar dinámicas, porque al final es un proceso de 40 o 50 personas que muchas de ellas no se conocían antes, y hay una parte de hacer grupo y de cuidar las relaciones para que puedan trabajar bien, a gusto y productivamente durante dos semanas, y cuidándose también entre ellos. Entonces hay una parte de nuestro trabajo que es eso, hacer grupo y ayudarles, y trabajar la cohesión, y cuando surgen conflictos pues estar un poco ahí, para que se resuelvan de manera creativa. Y otra parte, pues que es un poco de producción, de echar una mano a conseguir materiales, a ponerles en contacto con gente que hay en Madrid haciendo cosas que les puede, que son parecidas a las que están haciendo, hacer red, en definitiva. Cuando me invitaron a este taller interactivo, lo primero que hice fue ver cuáles eran los objetivos del taller y leer el artículo de referencia que era de Luis González Reyes. Traté con ello de ver qué elementos podían tener, podían conectarme con mi presencia aquí. Cuestiones como fuente de inspiración, realmente cuestiones de circuitos cortos de comercialización, enfriar el planeta, cultivo del suelo. Es decir, vi muchas similitudes y, por lo tanto, eso fue lo que me llevó aquí. Desarrollé, conecté toda la experiencia nuestra como un ejemplo de lo que podrían ser estrategias para comer contra el colapso. El proyecto trata sobre la recolecta de los desechos alimentarios, comer todos los alimentos, todo el producto y gran parte de este producto se acaba desechando como son los huesos o como son las pieles de fruta. La idea es que durante estos días se haya recolectado como todas las pieles de fruta y hayamos podido experimentar para crear nuevos materiales. Un poco la idea es tener la conciencia de qué alimentos estamos tomando y qué desechos estamos tirando a la basura. Y la idea es crear como una nueva vida a todos estos desechos que se están tirando inconscientemente y darles una oportunidad para los materiales. Nuevos materiales que consisten en que sean biodegradables, que puedan tener una durabilidad y que finalmente se puedan descomponer y volver al ciclo de la vida. Nuestro proyecto consiste en hacer una página web donde quede reflejada toda esa información que encontramos dispersada en la web sobre comida ecológica, residuo cero y todos esos grandes temas sobre alimentación sostenible. Queremos hacer un portal donde toda esa información esté volcada y sea mucho más fácil acceder a esta información. Gracias. 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 Gracias.